Aquí postrados ante tu divina presencia, humildemente pedimos que derramas una unción fresca de tu Espíritu Santo. Oh Divino Espíritu Santo, no tardes y ven, manda tu luz desde el cielo para iluminarnos, Padre amoroso del pobre, que tu luz penetre nuestras almas, Señor. Oh Divino Espíritu Santo, ven descanso de nuestros esfuerzos, ven tregua en el duro trabajo, ven Espíritu Santo, brisa fresca en las horas de fuego, tu eres gozo que enjuga nuestras lágrimas, ven Espíritu Santo y reconfortamos en los duelos. Oh Espíritu Santo divino, que tu divina luz entre hasta el fondo del alma, para que enriquecemos, mira Espíritu Santo el vacío del hombre, pues tú le faltas por dentro, mira el poder de pecado cuando no envías tu aliento. Oh Espíritu Santo, riega la tierra en sequía, sana nuestros corazones enfermos y lava nuestras manchas. Oh Espíritu Santo, impute calor de vida en el hielo, doma al Espíritu indómito, guíanos en nuestro sendero. Oh Espíritu Santo, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos aquí presentes, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo sumerito, y salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, oh tu secuestre del alma. Amén. Amén. Te necesito, Espíritu Santo, que es por mi ser, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, que es por mi ser, llena hoy mi vida, calma mi ansiedad, calma tu fuerza en la tempestad, llena hoy mi vida, calma mi ansiedad, Espíritu, que es por mi ser, Espíritu Santo, que es por mi ser, Espíritu Santo, que es por mi ser, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que es por mi ser, Espíritu Santo, que es por mi ser, Espíritu Santo, que es por mi ser, llena hoy mi vida, calma mi ansiedad, regálame tu fuerza en la tempestad, llena hoy mi vida, calma mi ansiedad, calma mi ansiedad, llena hoy mi vida, calma mi ansiedad, regálame tu fuerza en la tempestad, lena hoy mi vida, calma mi ansiedad, regálame tu fuerza en la tempestad,